¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es John. ¿Qué te pareció la experiencia de hoy? Fenomenal. Hoy hicimos surf por primera vez, en mi caso, en tu caso, también. También, por primera vez. Con zona radical y ha sido fenomenal, fenomenal. No es fácil, pero es súper divertido, súper chévere, los instructores y toda la gente es chévere. ¿Te paraste en la ola? ¿Perdón? ¿Te paraste? Sí. Bueno, algunas veces y no por mucho tiempo, pero sí, con éxito. ¿Y lo repitieras? Seguramente. Buenísimo. ¿Cuál es tu experiencia? Es fabulosa. Se las recomiendo. Vengan a Todasana con zona... Radical. Radical. Vengan con zona radical, súper bien organizada, la comida es fabulosa. Me paré dos veces en la ola, pero bien. Buenísimo. Un saludo. Chao.